...yendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. ¡Levanta tu voz y cántalo! Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Bienvenido a tu programa Sanidad Interior, Jehová tu sanador. El mejor momento para sanar tu corazón es hoy. Cosas provee. Muy buenas tardes para todos, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos continúen bendiciendo hoy, mañana y siempre, porque en bendición estamos. Bueno, hasta ahora la buena venida primeramente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son las personas más importantes en este lugar, pero también quiero decirlo que usted, varón, varona, nosotros aquí somos importantes para Dios. Y por tal motivo le damos la bienvenida primeramente a Él. Ahora le damos la bienvenida a usted, hermano, hermana, amigo y amiga. Nuestro amigo Richard Martín en Alváez con su Canal 8. Bendecimos su familia, bendecimos sus labores diarias, sus proyectos de vida. También bendiciándole a usted, hermano, hermana, amigo y amiga, acá en Cincelejo, el norte, el sur, este y oeste. Les bendecimos en San Puez. Nuestros pastores, Dayron Amaya, Nelly, Ricardo Álvarez Flores, aquí con nosotros, nuestro amigo también, el pastor Luis Alberto Ávila, el cantor de Jesucristo, bendecimos el norte, el sur, este y oeste de San Puez. Bendecimos a Sucre, a toda Colombia, Bérgamo, Italia y todas las naciones en el nombre de Jesús. Bienvenido usted, varón. Disponga su corazón, disponga su mente, disponga su espíritu. Hoy hay algo nuevo, hay algo nuevo porque no es que algo está cayendo acá, es la presencia de Dios, la chequina de Dios en este lugar. Y por tal motivo, esté marcando nuestro móvil, 304-633-4892. A partir de las 5 y 20 de la tarde, vamos a estar orando por ustedes. Bueno, nuestro amigo, el salmista, pastor Luis Alberto Ávila, con ustedes, pastor, Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos y amigos. En esta tarde te saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Deseando ricas bendiciones para ti, tú que estás allí en tu casita, cada tarde escuchando este maravilloso programa, que es de gran bendición para ti y para muchos. Te deseamos lo mejor, que Dios te bendiga de una manera muy poderosa. Y saludo también a mi gente allá en San Puez, que también ven este programa maravilloso. Bendiciones en esta tarde. Que Dios derrame sus ricas bendiciones, ahora y siempre. Siga, pastor. Traiga la palabra que es la que nos trae fortaleza, ánimo, vida. Qué bueno, qué bueno es estar cada tarde en este maravilloso canal, canal 8, que se abre para Dios, que se dispone para Dios, que deja ese espacio para poder llegar a ti con el mensaje de Cristo, la persona más maravillosa del universo, el hombre que Dios envía a su Hijo amado, encarnado todo Dios para alegrar nuestros corazones, para decirnos que somos pecadores, pero que a pesar de todo, tenemos una oportunidad de vida. En esta tarde Dios nos lleva al libro de Hoth. Es un libro bastante antiguo y una historia muy, muy importante. Es una historia bastante conmovedora, porque es Dios quien está allí tratando con este varón. Yo quiero, antes de, quiero que leer acá en el libro de Hoth, en el capítulo 1, en el verso, quiero leer el verso, en el verso 21, verso 21, dice la palabra del Señor, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice el verso 22, y en todo esto no pecó Hoth, ni atribuyó a Dios despropósito, alguno, que Dios te bendiga en esta tarde, que Dios a través de esta palabra, sane, restaure tu vida, y la de los tuyos. La Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Qué bueno me ha llamado la atención el libro de Hoth. Un hombre, un hombre que dice la palabra del Señor en el contexto, que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, era un todo un cabeza de familia. Bendito sea el Señor. Tenía sus hijos, sus hijas, su esposa, pero un día, al igual que todo creyente, le llegó la aflicción, le llegó la calamidad, el infortunio llegó y interrumpió la felicidad que en el momento quizás estaba viviendo Hoth. Bendito sea el Señor, eso es algo, eso es algo de acá, de la tierra, es algo, lo cotidiano de la vida, lo de todos los días del ser humano. Lo que pasa acá, le puede pasar a cualquier persona, le está pasando y le va a pasar, indudablemente. Pero, la Biblia dice para nosotros los creyentes, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay algo que, que dice la palabra del Señor, cuando leemos un poquito atrás, nos damos cuenta que Hoth, le empezaron a suceder cantidades de cosas, unas calamidades, mueren sus hijos, todos sus ranchos se vienen abajo, el ganado es muerto por granizos, y sus trabajadores, y todo esto le viene a Hoth. A raíz de eso, es que Hoth rasga sus vestidos, dice, quiero leer el verso, el verso 20, dice, entonces Hoth se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Qué cosa tan importante esto, que a Hoth, le suceden todas estas calamidades, y lo que hizo fue, rapar su cabeza, y entrar como en una, en una especie de silicio, de adoración, allí en la presencia de Dios, se mantuvo quieto, y dice la palabra, que adoró. Bendito sea el Señor. El Señor me ha regalado un pensamiento en esta tarde, y es, que lo bueno, que, que lo bueno, en los momentos buenos, y las adversidades, no te hagan cambiar con Dios, no te hagan cambiar con Dios, no, que no te lleven, a dejar a Dios a un lado, que te mantenga siempre, sean cosas buenas, que siempre te estén pasando, con mayor razón, tú mi amigo, o tú mi hermano, debes mantenerte siempre, firme, en el Señor, sea, bueno, bendiciones, prosperidades, salud, las puertas se abren, mantente firme, parece, que, que en lo bueno, parece que en lo bueno, es cuando, eh, tiende el hombre, a, 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 a mantenerse firme, y no en la adversidad, pues sucede, pues sucede que, hay gente que le va bien, y se olvida de Dios, pasto, y bastante, y bastante, a veces se piensa que, no, Julán no está enfermo, y dejó a Dios, pero este que tiene la nevera llena, ahora es que es feliz, porque tiene, no, hay gente que inclusive, esto es tan terrible, que inclusive, cuando le va súper bien, se olvidan de Dios, eso pasa casi como la NASA, como los científicos ateos, que entre más exploran, y consiguen tantas cosas, allá arriba, a través de los artefactos, que hacen, más se olvidan de Dios, porque dicen, no necesitamos a Dios, para subir acá, tenemos la capacidad, para hacerlo, amén, y me llama la atención, de que Jod, este hombre, para que nosotros copiemos, para que nosotros, en él, podamos, eso lo dejó Dios, así, para un modelo, porque si Jod lo hizo, y fue capaz, de mantenerse, firme, en la adversidad, tú y yo, mi amigo, y hermano querido, que estás allí, en pantalla, tú también puedes hacerlo, yo no sé, si el Dios, que tú manejas, es un Dios cultural, que todo el mundo maneja, si yo creo en Dios, pero yo te estoy invitando, es que a que, que la base de tu vida, en esta tarde, te invito, para que la base, en tu vida, sea Dios, el Dios que hizo, los cielos y la tierra, es el único, que te va a sustentar, y te va a dar firmeza, su palabra, te va a alimentar, para que cuando lleguen, los momentos al verso, así como a Jod, tú puedas decir, como Jod, a mí me llama Pastor, la atención algo, y es que Jod, y yo quiero, que en esta tarde, entendamos algo, los cristianos, las hermanas, de fe, el pueblo de Dios, los pastores, que logran ver este programa, estos tiempos, que estamos viviendo Pastor, no es por aguarle, la fiesta a nadie, pero, esto, la Biblia arroja, mucha información, y es que cada día, los días van de mal, en peor, dice que la Biblia, dice que no esperemos días buenos, sabemos que los que caminamos, en fe, en el Señor, el Señor nos alimentará, nos vestirá, nos dará techo, y vamos a estar allí, en la bendición de Dios, no estamos llamados a ser ricos, estamos llamados a ser bendición, para otros, Dios nos va a bendecir, y ya nos bendijo también, con toda bendición espiritual Pastor, esa es la base de nosotros, verdad, pero, estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos calamitosos, calamitosos, hay violencia por doquier, y el creyente, debe prepararse para estos tiempos, debe estar firme, ¿por qué? porque en cualquier momento, puede llegar la aflicción, la escasez, te botan del trabajo, algo pasa en el camino, caminando con Dios, y es allí, donde, al igual que Jod, Dios espera, que tú seas fiel, que tú seas fiel, porque Jod, hay algo que yo puedo notar, no lo dice acá el pasaje, pero no se necesita, ser tan estudioso, pero Jod, no tenía el corazón pegado, a nada de esta vida Pastor, me llama la atención, que dice, y cuando llegó el momento, y cuando llegó el momento, llegó el punto, porque no todos estamos, en una capacidad humanamente, para decirle, algo bueno, al ser querido, por ejemplo, viene uno y le dice, mire patrón, estaba la fiesta de sus hijos, estaba ahí, descendió algo, y se murieron todos, y dice la palabra de Dios, que no estaba terminando ese, cuando llega otro, cuando llega otro, mire, que como le parece, que viene una corriente eléctrica, algo así, y mató todo el ganado, y viene otro, mire, como le parece, entonces, dice, y cuando llegó el punto, o sea, pues ya, todos los resumidos, dice, hijo, se rasgó las vestiduras, y dice, que se inclinó, a orar, a la gracia de Dios, adoró, paz, mire, digo algo, la presencia del Espíritu, me inunda mía ahorita, porque siento, que mi cuerpo, como que, un frío especial, así que, también deseo, que usted sienta, esa presencia del Espíritu Santo, es como un frío, que comienza, un frío suave, que comienza a mistrarle, de la cabeza a los pies, bueno, a mí me pasó, algo parecido, y no se lo deseo a nadie, a mí, año 2004, el pastor Walter, yo le había comprado, una moto nueva, y vamos a ver, de que vienen, y le, lo atracaron, y entonces, le dijeron a, a la, a la esposa, en ese momento, la mamá, los hijos, y va y me dice, el trabajo, Osvaldo, atracaron al hijo, ah, bueno, sí, y, ¿qué le pasó? No, cerraron la moto, no, la moto se, se compra, ¿qué le pasó a él? No, eh, lo entraron a un, a un potrero, y, iban a matarlo, pero le rompieron acá, la ceja, y le hicieron unos tiros al aire, y yo, bueno, no hay ningún problema, yo me acuerdo, que yo siempre cargaba, en mi trabajo, un nuevo testamento, y yo abrí, y de una vez, yo dije, Dios, usted dio, y usted quitó, digo, como jo, claro que no me quitó tanta cosa, si, sino la moto, eh, desnudo, nací, tengo mucha ganancia, yo leí a la esposa, no te preocupes, hoy en día, la mamá lo hacía, no te preocupes, Dios provee, abrí la biblia, y dice, romanos 8, 28, para que lo oiga, y lo lea, y lo escuche, dice, más, a los que aman a Dios, todas las cosas, no llegan a bien, amén, y se ajó en ese momento, que fueron, siete hijos, así es, que le quitó la vida a Dios, y fueron todo el ganado, las vacas, los bueyes, que también se consumió, quedó todo, quedó, sí, y si él comenzó a darle gracias a Dios, como no iba yo a darle gracias a Dios, por una moto, y yo le digo, bueno, yo le digo, todo es para bien, pero dije yo, pero eso sí, no voy a comprar un tornillo de esa moto, y ahí está el lugar donde, menos mal que la había comprado, de contado, saqué un crédito en el banco, para que se le era más suave, y le dije, ahí está el puesto, el día que usted quiera, vuelve y la trae, no va a comprar ni un, y eso fue una locura, me decían, usted está loco, me decían, ¿qué le pasó a ti? yo, no, gracias a Dios lo atracaron, pero no, no más, le rompieron aquí, y no, fue en la parte de la ceja, no se veía la señal, como tres, cuatro puntos le pusieron ahí, amén, y comenzé a darle, gracias a Dios, y le dio gracias, y si es su voluntad, permítame, tener al frente, estas personas que atracaron al hijo, para hablarles del evangelio, para hablarles del amor, que Dios me ha sembrado en mí, y sabe, que sabe pastor, que Dios, me permitió conocer las personas, a todos cinco, le llevé el evangelio, esto y lo otro, y sabe que a los 20 días, me pusieron la moto nueva, para la gloria de Dios, Dios me puso la moto nueva, pues sabe que, yo hice como hizo ojo, desnudo nací, vestido estoy, y yo tengo ganancia, y aquí estamos, así varón, varón, varona, hermano, amigo y amiga, que está allá al frente, no sabemos, por qué problema está pasando usted, y quizás usted diga, no, esto no viene de parte de Dios, sabe algo, estaba diciendo ahorita, lo digo, que hay cosas buenas, y cosas malas, pero sabe que para Dios, no hay cosas malas, porque él dice, cuando creó todo, en el sexto día, y dijo, esto está bueno, y después digo, y muy bueno, para eso las cosas son buenas, así que pasa, amén, amén, sí, una llamada, Dios le bendiga, buenas tardes, buenas tardes, con quien tenemos el gusto, Miguelito, Miguelito, excelente, me encanta, que siempre estás ahí, en sintonía, vamos a estar orando, por nuestro hermano, y amigo Miguel, y vamos a orar por la familia, no te preocupes, Miguelito, que estamos orando por ustedes, siga marcando, nuestro móvil, 304-633-4892, y coméntenos, que necesita usted, varón, varona, que Dios haga por usted, y por su familia, por sus seres queridos, bendiga, también, desde el primer día, de noviembre, hasta el día 30, les bendecimos, en el nombre de Jesús, siga, amén, amén, así que, lo que queremos, esta mañana, tarde, ya que, la idea es una, reflexionar, en esta tarde, traerte, espigar, y poder, sembrar, en tu alma, en tu mente, para que, podáis también, poder, que puedas, en esta tarde, a través de la palabra del Señor, puedas, también, meditar, imitar, a los grandes hombres, o mujer, de acuerdo al tema, pero, en esta tarde, que el Señor, nos trae, este hombre, este varón, llamado, hot, que, muchos conocen, la historia, por eso, estamos resumiendo, acá, lo que queremos, en esta tarde, es, decirte, mi hermana, y mi amigo, ya que, vivimos en un mundo, bastante convulsionado, pastor, ya hay gente, preocupada, donde voy a sacar, el dinero, para pintar, donde, como me voy a vestir, este año, en fin, hay gente, preocupada, pero la Biblia, nos enseña, que por nada, estemos afanosos, que sean conocidas, vuestras peticiones, siervos y siervas, del Señor, descansen, el Señor, medita en Dios, aprende, a descansar, en el Señor, llénate más, de Dios, conoce a Dios, porque, cuando conocemos, a Dios, y Dios es, el que está, en el trono, de nuestro corazón, no importa, lo que venga, vamos a tener, la actitud, que tuvo Hot, Hot, era un hombre, podemos visualizarlo aquí, que no tenía, el corazón pegado, a nada, de esta vida, una llamada, de lo contrario, había llorado, lo Hot, una más, y buenas tardes, Dios le bendiga, con quien tenemos el gusto, Víctor Martínez Álvarez, de San Pue, del barrio, 9 de marzo, San Pue, es como el nombre, Víctor Martínez Álvarez, Víctor Martínez, coméntenos, nuestro hermano, Víctor, que necesita que se haga por usted, para pedir oración, que estoy un poquito, quebrantado de salud, por sanidad, salud, bueno, listo, no se preocupe, hermano, amigo Víctor, desde San Pue, ahí viene, de su familia, barrio, 9 de marzo, 9 de marzo, barrio, 9 de marzo, listo, hágale, ya seguí, ya seguí, estamos orando por usted, mi amigo Víctor, bendito sea el señor, así que, lo que Dios quiere en esta tarde es, dejar asentado en nuestra mente, en nuestro espíritu, que, sea que estemos bien, sea que estemos en la aflicción, lo que espera Dios de ti y de mí, es firmeza, una firmeza hacia Él, que Él va a cambiar, lo que nosotros estamos viendo, de pronto, todo revuelto, toda la adversidad que estamos viviendo, en el momento, Dios lo va a cambiar, pero se necesita tener firmeza, no importa lo que suceda, no importa si estás enfermo, o no estés enfermo, si tienes la nevera llena, es cuando más, debes estar siempre agarrado de Dios, no dejar a Dios, por nada como Jot, por eso Jot, pudo con esa libertad, decir, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré, bendito sea el señor, Buenas tardes, Dios le bendiga, ¿con quién tenemos el gusto? Con Beninda Madera, Merlinda, Beninda Madera, Beninda, coméntame, ¿qué necesita que Dios haga por usted? Bendiciones, mire, yo le pido, que oren por mi nieta, que está bastante enfermita, ¿cómo llama ella? Daniela Chávez, ¿de dónde nos llaman? De aquí del barrio El Recreo, Listo, tranquila, no te preocupes, ¿qué necesita la niña enfermita? ¿qué sector tiene en el cuerpo, específicamente? No, tiene un malestar, se ha complicado con diarrea, y como un vómito, y la garganta, que no le pasa nada de comida, Gloria a Dios, no te preocupes, apenas terminemos de orar, se apersonan de la palabra, y mañana nos llamo para testimonio, en el nombre de Jesús, dale, sigue pastor, amén, mañana doy testimonio, como los he dado varias veces, amén, 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 Dios te bendiga mujer, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, amén, así que, mi amigo, y mi hermana, y mi amigo, en esta tarde, queremos dejarte esta palabra, te invitamos a leer, a leer todo el libro de Jod, los primeros capítulos, y te llenarás, ahí ha dejado Dios, para que miremos, que Jod, no era un hombre de hierro, ni de otro metal, Dios era, Jod era un hombre, de carne y hueso, como nosotros, pero eso quedó allí, plasmado, categóricamente, para dejarnos la enseñanza, de que tú y yo, no importa la adversidad, la crisis, tenemos la capacidad en Dios, de mantenernos firme en el Señor, y luego entonces vamos a ver, las recompensas de Dios, porque Jod, pastor, a la postre, terminó viendo las recompensas de Dios, por la fidelidad, Dios le devolvió a su familia, y le devolvió sus bienes, otra llamada, sí, buenas tardes, Dios le bendiga, ¿con quién tenemos el gusto? Estaba con Jorge Mercado, Jorge Mercado, ¿dónde nos llamas? De acá, de Pincelero, mi hija, de Pari, no de los estantes, coméntenme, ¿qué necesita? ¿Qué agradece por usted? Por la paz, listo, tranquilo, gracias, me encanta que hayan personas, que también se preocupen, no solamente por ellos, sino por el bienestar del prójimo, los vecinos, si vamos a estar orando, para que sea Dios quien, su perfecta y santa voluntad, controle la violencia que hay acá en Cincelejo, y no solamente en Cincelejo, sino que en Colombia, otra llamada, sí, buenas tardes, Dios le bendiga, buenas, buenas tardes, buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Dios me los bendiga, me los cuide, amén, coméntame, ¿dónde nos llamas? me llamo Zunilda Martínez, Zunilda, coméntenos, en el barrio San Agatón, ¿barrio qué? yo quiero que me bendigan a mis hijos, a mi familia, a mi compañero, yo tengo muchos problemas, coméntanos, tranquila, no te preocupes, Dios está allí, Dios está allí, ¿de dónde nos llamas? Diga, ¿de dónde nos llamas? De aquí, del barrio San Agatón, barrio San Agatón, listo, no te preocupes, ya estamos orando por ustedes, gracias, bueno, que Dios me los bendiga, bueno, gloria a Dios, aleluya, vamos a orar ya por estas familias, bueno, la última llamada, para la gloria de Dios, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenas tardes, buenas tardes, Dios me le bendiga, ¿con quién tenemos el gusto? Con Diana María Jiménez, Diana María, ¿dónde nos llamas? De aquí, de Cincelejo, del barrio, del barrio, La Soleta Universal, Las Violetas, Pastor, bendiciones a ustedes, Amén, amén, te bendecimos, este, yo, le estoy pidiendo su favor, en el nombre de Jesús, que ore por mí, que tengo un dolor, tengo quince días, yo me saco un dolor, de aquí, de la cadera, y me coge la nalga, y toda la pierna, por atrás, hasta el tobillo, y es un dolor, tan grande, que no me deja, yo no puedo casi agacharme, y ando mal, con ese dolor, ojo, y también, le pido, que, ore por mis, por mis hijos, y por mis nietos, y por mis, los animalitos, que tengo, no son muchos, pero, gracias a Dios, los tengo, y de ahí, también, me sustengo yo, no te preocupes, ya vamos a orar, ¿estás de acuerdo, con dar testimonio, mañana? sí, ahora, cuando vamos a orar, va a ponerte la mano, derecha, aquí, en la parte, donde, comienza la columna, oye, sí, señor, y apenas, tenemos de orar, vas a personarte, de la palabra, y vas a hacer, lo que no hacías, amén, y cuando ya, esté haciendo, lo que no hacías, nos llamas, y das el testimonio, ¿listo? cómo no, cómo no, es por fe, la palabra, dice que, por fe, es que agradamos, a Dios, y que, cuando clamamos, y clamamos, a Dios, con fe, con alegría, y con gozo, dice que, él, responde, él mismo, en el nombre, de Jesús, vamos a orar, en el nombre de Jesús, bueno, gracias por la llamada, la última llamada, en el nombre de Jesús, vamos a recibirla, sí, buenas tardes, Dios le bendiga, buenas tardes, pastor, con quien tenemos el gusto, bien, bien, gracias a Dios, con quien tenemos el gusto, le llamo, para ver si oren por mí, que tengo un dolor, aquí en la cadera, que tengo tiempo, que tengo ese dolor, que oren por mí, por Juana, ¿aló? Sí, le oímos, le escuchamos, siga, siga, le estamos oyendo, y escuchando, dale, ¿cómo es tu nombre? Juana Silgado, Juana Silgado, ¿dónde nos llamas? Guerrero, de Cielo Azul, los años Cielo Azul, bueno, listo, no te preocupes, ya vamos a orar por ustedes, Cielo Azul, bueno, no te preocupes Juana, vamos a estar orando por tu vida, por tu liberación, por tu sanidad, y esperando, esperando que den testimonio, porque hoy Dios se va a glorificar en ustedes, y en nosotros, en gran manera, listo, hágale, pues la otra llamada, sí, buenas tardes, mire, estoy llamando acá, el 16 de abril, ¿de dónde nos llamas? ¿cómo es tu nombre? Yo me lo continuo bendiciendo a ustedes, para que me hagan, por favor, de orar por, dos nietos que tengo aquí, con una gripa, por los nietos, ¿cómo es tu nombre? Aida Oliveira, Aida Oliveira, de aquí el 16 de abril, bueno, no te preocupes, ya vamos a orar por ustedes, los nietos tienen virosis, tienen ahora la gripa, hasta que viene dando por ahí, con fiebre y eso, no te preocupes, orando, te apoderas de la palabra, y vas a aclarar a tu nieto, si tú misma vienes en el nombre de Jesús, allá, bueno, gloria a Dios, seguimos, invitando, a cada uno de ustedes, vamos a orar, la palabra de Dios, que, donde hay, dos, o tres, reunión en el nombre de Cristo Jesús, está en medio de ellos, de nosotros, y que en cualquier causa, que nos pongamos de acuerdo, dice Dios, que ya está listo, la palabra de Dios, dice, que diga el débil, fuerte soy, la palabra de Dios, que él llevó, sus dolores, mis dolores, sus enfermedades, nuestras enfermedades, en la cruz del Calvary, que por su llaga, la que con el costado, aquí, que le hirieron con la lanza, dice, que por su llaga, usted y yo fuimos sanados, es por fe, vamos a enviar la palabra, en el nombre de Jesús, así que, todos, van a ponerse la mano, ahí donde está el dolor, créalo, porque es conforme, a la fe suya, que Dios va a orar, si usted, pone la fe, pero duda, creo que no va a recibir, pero, Jesús le dijo a Lázaro, cuatro días, tenía estar muerto, y dijo, quiten la piedra, y dijo, Marta, la hermana de Lázaro, amiga de Jesús, maestro, está muerto, cuatro días, contamina, nos infecta, dijo, Jesús, Marta, 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 no te he dicho, que si crees, verá la gloria de Dios, y yo, maestro, creo, Lázaro, levántate, y salió Lázaro, para la gloria de Dios, salió de la tumba, brincando, y le dijo, atiéndalo, que tiene hambre, así hoy, también va a haber, algo sobrenatural, en su vida, pero créalo, nos ponemos, en oración, nos ponemos de acuerdo, en el nombre de Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a esta hora, le damos gracias, por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su comprensión, gracias por todo, mi rey, porque a usted, le ha placido, Señor Dios, en esta tarde, traernos, Señor Dios, para cumplirle a usted, y cumplirle a la comunidad, con una palabra, tiempo, hemos expuesto, su palabra, Dios, la hemos leído, la hemos expuesto, ellos, ellos creen, Señor Dios, los que han llamado, creen, papito lindo, y aún muchos, que no entró, la llamada, creen, que conforme, usted bendijo, a Job, después de haberle, dado riquezas, en todas las áreas, y después, de que lo prestó, para que el enemigo, le quitara, todo lo que tenía, dijo Job, usted, dio, y usted quitó, bendito, el nombre del Señor, hoy decimos, bendito, el nombre de Dios, Padre, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, de Nazaret, ponemos la familia, de nuestro amigo, Miguelito, Señor, glorifíquese en ellos, ponemos, papito lindo, a nuestro hermano, amigo, Víctor Martínez, ahí en San Puez, a Fenilda Madera, Dios, aquí en el barrio, el recreo, ponemos a Jorge Mercado, en Bello Horizonte, ponemos a Fenilda Martínez, Dios, ahí, en San Agatón, ponemos a Diana María, Señor, Dios, ponemos, papito lindo, a Juan Asilgado, ponemos a Aida Oliveira, Dios, glorifíquese, Señor, han llamado a estas personas, porque han creído, y tienen la fe, Dios, necesaria, para que usted obre, en el nombre de Jesús, ahora, papito lindo, entregamos a estas personas, en sus manos, en el poder, la autoridad, la unción, y la presencia, del Espíritu Santo, en nosotros, los desatamos, de la cabeza, a los pies, ahora Dios, mire que estas personas, tienen la mano, de ellos, hasta ahora, la mano de ellos, en la parte, donde está el dolor, donde está la necesidad, Señor, pero ahora, Señor, Dios, no es la mano de ellos, ahora, es la mano de Dios, Padre, 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 Espíritu Santo, sobre ellos, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, de Dios, ministre, órganos, tejidos, miembros, sistemas, ministre, Espíritu Santo, cerebro, cerebelo, en ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, liberación de la cabeza, a los pies, porque creemos, Señor Dios, conforme a la fe de ellos, unimos nuestra fe en ellos, Señor, en el nombre de Jesús, y elevamos esta plegaria, Señor Dios, y ahora enviamos palabra de liberación, a las células, tejidos, miembros y sistemas, palabra de liberación, a los órganos, tejidos, miembros, sistemas, palabra de liberación, al cerebro, al cerebro, a la mente, Dios, esa es nuestra fe, ahora, cúmplase su voluntad, y enviamos ahora a estos cuerpos, palabra de sanidad, en el nombre de Jesús, declarando que hay órganos nuevos, células, tejidos, miembros y sistemas nuevos, en estas personas, en el nombre de Jesús, declarando que hay cerebro, cerebelo y mente nueva, en el nombre de Jesús, varón, varón, a usted que tiene el dolor en la columna, que tiene problemas en el sistema óseo, ahora en el nombre de Jesús, reciba la palabra, y comience a moverse, apodérese la palabra, comience a moverse, el que no doblaba la columna, doble columna ahora, haga ejercicios en el nombre de Jesús, suba, toque el piso con las manos, doble, toque el piso con las manos, suba en el nombre de Jesús, de Nazaret, porque ese sistema óseo, ahora Dios lo pone nuevo, en el nombre de Jesús, declarando, que hay columna nueva, que hay vértebras nuevas, que hay discos nuevos, que hay líquidos nuevos, en el nombre de Jesús, de Nazaret, ahora Dios, estos nietos, Dios mío bendito, que tienen virosis, Señor, la gripa, la peste, la plaga, la infección, la irritación, ahora se corta, se destruye, en el nombre de Jesús, de Nazaret, glorifíquese, en estos nietos, Padre, mire, papito lindo, también, esta mujer tiene fe, que usted también puede cuidar esos animalitos, Dios, esas gallinas, esos puercos, quizás, ponemos tu animal en su mano, porque también usted le dio vida a ellos, en el nombre de Jesús, su palabra dice, Señor Dios, que cuando las plagas, que usted mandó a los egipcios, dice que ninguno, del pueblo de Gosén, del pueblo de Israel, que está en Gosén, dice que ninguno, recibió plaga, y aún los animales, el ganado, no recibió, peste sobre ellos, Dios, y esta mujer, Señor Dios, hoy está reclamando, hoy se apersona esta palabra, en el nombre de Jesús, esos animalitos, también reciben vida, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, mire Señor Dios, el tiempo que estamos viviendo, Padre, no es en Cinceleo solamente, no es en Sucre, no es en Colombia, es a nivel mundial, Dios, el desamor que ha habido, Señor Dios, que está creciendo el desamor, por eso hay que tanta violencia, Señor Dios, mire Dios, estas personas, que de una u otra forma, están cometiendo violencia, que están atracando, que están secuestrando, que están quitándole la vida a otras personas, los dejamos en sus manos, pedimos por ellos, Dios, que su voluntad tenga misericordia de ellos, que usted les convenza, de pecado, de justicia, de juicio, de equidad, que se conviertan a usted, Señor Dios, que acepten a Jesucristo, como único y suficiente salvador personal, y que hagan lo bueno, en el nombre de Jesús, Dios, traiga sabiduría, inteligencia, prudencia, sensatez, cordura y mesura, ante todo y seguimiento sobre nosotros, sobre Cincelejo, las familias de Cincelejo, de San Pue, de Sucre, de Berga, de la Naciones, y cúmplase su voluntad, declarando el control suyo, Dios Padre, Espíritu Santo, sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús, gracias, mi hermano, hermana, amigo y amiga, no se nos olvide, que Cristo nos ama, nos ha amado, y nos seguirá amando, hoy, mañana y siempre, porque Él viene por su amada iglesia, para llevarnos al bar del Cordero, pero si Él no viene hoy mañana, pero pastor, oiga, usted y yo partimos hoy, de esta vida de la eternidad, o usted, mi hermano, que está yendo y escuchando, nomás con el Señor Jesucristo, en el tercer cielo, por ahora sigamos disfrutando, del jugo, del café, de la cena, de la aromática, del guarapo, y más tardecito, vamos a pasar a descansar, entonces, que Dios Padre, y Espíritu Santo, selle nuestra vida, la cabeza, los pies, que selle nuestro espíritu, para que ningún espíritu, venga a perturbar su paz, y su tranquilidad, la palabra de Dios dice, en palme, acuesto, en palme, levanto, porque solamente, en usted Jehová, nuestro Dios, nuestro Dios, hay plenitud, podemos despertar, bien, en el nombre de Jesús, confiadamente, no se nos olvide, nos adelantamos temprano, oramos, levantamos un altar, personal, de familia, o eclesial hacia Dios, ayudamos a hacer algo, en la casa, algún oficio, vamos a trabajar, a cumplir nuestras labores diarias, y mañana a las 5 de la tarde, una vez más, con una palabra a tiempo, Dios me le bendiga, mi paz, bendiciones, muchas gracias por estar acá, bendiciones para todos, gracias, feliz tarde, feliz tarde, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, amén, amén,